Quiero completar el escenario en el que quedamos porque esas maravillas de las que habla Ramiro en el IES también están señaladas y suplayadas por actos de corrupción, por falta de transparencia en lo que fue la administración del IES en ese entonces y ahora. Lo que quiero decir es que no solamente que tenemos un reto económico, tenemos también un reto en el combate a la corrupción. Porque si no tenemos una asamblea independiente, como no la hemos tenido, si no tenemos órganos de control independientes y si no tenemos una justicia independiente, la impunidad brilla y brillará. Así que tenemos retos también en el sentido político. A ver, por favor, Miguel, si quiere comentar lo que han dicho. Sí, yo me quedé un poco a la mitad. Porque como tenemos esta situación tres de la oposición y uno del gobierno, ¿no es cierto? Es un poco difícil. Pero mire, para nosotros, para nosotros, y es bueno que aquí se reconozcan los avances. Respecto a la corrupción, y querida May, nosotros tenemos que tener un acuerdo nacional. Siempre tiene que haber una confrontación permanente en los temas de corrupción. Eso es inaceptable en cualquier gobierno, independientemente de la oposición ideológica. Pero mire, tú planteaste, Andrés, ¿qué temas se propone? Yo creo que podemos tener acuerdos en varios temas. ¿Cómo nos vamos a estar de acuerdo con que hay que reactivar la producción y reactivar la agricultura? Estamos haciendo inversiones en este periodo muy importantes y hay que seguirlas haciendo. Tener una banca pública de desarrollo que hasta ahora no logra hacer el Banco Ecuador a pesar del cambio. Es un objetivo a lograrle. Fomentar exportaciones agrícolas es un objetivo. Cumplir con el Plan Nacional de Riego, que implica cerca de 3 mil millones de dólares de inversión. Es una necesidad, inclusive pensando en el país pospetrolero. Tener un acuerdo para derrotar la pobreza y eliminar la pobreza extrema, creo que es un acuerdo nacional que hay que hacer. Pero con esas leyes que ha aprobado la Asamblea, imposible. Porque esas leyes más bien han ido en el sentido inverso. Hay un sentido inverso. Yo le llamo a las leyes que se han aprobado en este periodo de la Asamblea, caramelos envenenados. Porque son dulces por fuera, pero tienen veneno por dentro. Dijo que lo hagamos dinámico. Eso es lo que estoy diciendo. Bien manzado. Soy un estudiante, a ver si me recibe la mesa. Claro, para algunos veneno por dentro es haber eliminado buena parte de la cantidad de impuestos que teníamos. Pero hemos tenido un terremoto y hay que poner recursos para enfrentar el terremoto. Eso no es caramelo con veneno. Yo no creo que ustedes piensen así, la verdad. Yo le explico cuál es veneno. Tener una serie de aprobaciones, por ejemplo, para la seguridad social, militar y policial que acabamos de pasar, tener la aprobación del código de conocimiento, tener la aprobación de la ley de recursos hídricos, de la ley de tierras, no son venenos. Son apuestas legislativas para un desarrollo productivo del país. María Paula. A mí realmente me parece imposible que en esta campaña el gobierno vaya a tomar como bandera la lucha anticorrupción. Es su mayor deuda en una década. Que nos sigan nomás hablando de carreteras, se pueden ver, se puede hablar de eso, pero de corrupción realmente no deberían hablar en una década. Y por eso, y cuando fui asambleísta, propuse juicios políticos. Y cuando fui asambleísta, discutí con el buro del que fui sacada por proponer juicios políticos y con el presidente de la república por los temas de impunidad. Es fácil lavarse las manos, María Paula. No, 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 no. Lavarse las manos. Lavarse las manos. Es decir, mi hombre estrella en el sector más rico del país me ha dado una puñalada en el corazón. Eso es lavarse las manos. El gobierno denunció y tiene que ser presidio sancionado, pareja y anuncia y todos los que estén involucrados. Lavarse las manos es declararse una víctima de las puñaladas cada vez que una persona más cercana al círculo íntimo de poder sigue cayendo en los casos de corrupción. Pero sobre los temas concretos, es fundamental darle a la economía un mensaje de confianza. El tema de los impuestos no es un problema relacionado con el terremoto. Y también deberíamos hablar de esos impuestos, porque además fueron usados para darle liquidez al gobierno. Pero no es solamente por eso. 14, 16 reformas tributarias en nueve años. Eso no le deja respirar a un negocio, no importa el tamaño que tenga, no importa si el impuesto es bueno o no es bueno, es razonable cambiar los impuestos dos o tres veces por año. No deja que el sector privado tenga respiro. Hay que darle respiro a la iniciativa privada y eso va desde las organizaciones de la sociedad civil hasta las empresas de todos los tamaños, pasando por el ciudadano. El ciudadano que hoy no tiene respiro ni para poner un post en el Facebook o para poner algo en las redes, porque incluso sobre eso hay una gran polémica y persecución con cadena nacional incluida. Entonces, es fundamental para este nuevo periodo un respiro para la iniciativa privada y entender que un país que solo tiene Estado no es viable. Se necesita una propuesta equilibrada. Ha habido varios incentivos tributarios también, porque la política tributaria tiene que ajustarse, no es solamente problema de impuestos. Ha habido varios incentivos y acabamos de aprobar en la asamblea varios incentivos. Ok. Economista González. A mí me da mucha realidad cuando oigo a gente decir que el gobierno descalifica así nomás, me da pena, May, que tú hayas caído exactamente en lo mismo. O sea, yo creo que tú estás extrañando no tener poder para hacer más de lo mismo. No lo he descalificado. Aquí están todo lo que ustedes dicen. Porque tú fuiste asambleísta, ¿por qué no me llamaste a juicio político? Pero no lo he descalificado en el mismo momento. No, ¿por qué no me llamaste a juicio político? ¿Por qué no hiciste la investigación? Yo no lo he descalificado. Digo que hay aquí cosas que investigar también. Andrés, todo. Lo del call center, aquí está la fiscalía, dice orden archivo definitivo del proceso. Lo de las clínicas González, tanto hablado, siguen contratando con lo mismo. Mire, aquí está. Se han contratado 943 millones con clínicas privadas. Con la clínica González se ha contratado 4 millones 25 mil en el periodo después que yo. Mire, siguen contratando. Lo mismo. Aquí se decía que hay un convenio internacional que se ha dado 3 millones de dólares. Aquí está el informe definitivo. No hay tal, no hay nada. Aquí le dejo, con documentos, porque la gente honesta vemos a la cara y no descalificamos a nadie. Nosotros queremos hacer una fiscalización no por odio. Nosotros queremos ser buenos porque somos buenos nosotros, no porque hacerle daño al otro. Aquí le dejo a Andrés las pruebas de la fiscalía y todo para crear la transparencia con que se han hecho las cosas en la seguridad social. Corte comercial, volvemos en un instante.